Amigos, el día de hoy nos encontramos en el Zoológico Guadalajara. Acompáñenme para dar un recorrido por su interior y conocer todas las especies que viven en el zoológico, así como sus actividades. Al final de este video déjame tus comentarios para ver qué fue lo que más te gustó del zoológico. Sin más los dejo para que me acompañen y exploremos el mundo natural. El Zoológico Guadalajara fue inaugurado el 11 de marzo de 1988 por el presidente de la República Mexicana, Miguel de la Madrid. Está ubicado en el Paseo del Zoológico 600 a la altura de la Calza de Independencia Norte, al oriente de la zona metropolitana de Guadalajara. El predio de 50 hectáreas en la Barranca de Benzitán abre sus puertas de martes a domingo de 10 a.m. a 6 p.m. El zoológico destaca por la diversidad de especies que alberga con más de 380 especies de todos los continentes, entre los cuales se pueden encontrar anfibios, mamíferos, aves y peces, así como por ser uno de los puntos principales de organizaciones ambientales mexicanas y locales quienes hacen una labor de conservación de especies reconocida internacionalmente. Hola amigos, el día de hoy estamos en el Zoológico Guadalajara, ya estamos listos para recorrer el safari. El día de hoy nos encontramos con Simba y nos va a contar un poquito de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué tal? Avar y Yaraciri a todos. Esto quiere decir hola a todos en el idioma suahili. Es un idioma que se utiliza principalmente en la Reserva Masaimara, donde ustedes van a poder conocer a una gran cantidad de animales en vida silvestre. El recorrido es totalmente impredecible, así como te puede tocar ver una cebra a 50 metros, te puede tocar ver un rinoceronte al lado del camión, entonces es una experiencia única cada recorrido. Espero que se diviertan y que lo disfruten. Como pueden ver de su lado derecho, el camino no está pavimentado. Esto quiere decir que si vienen con niños o niñas, hay que permanecer sentado, porque si estoy pequeño y me pongo de pie, salgo volando, ¿de acuerdo? Agarren bien a los niños, niño que se caiga, niño que se quiera vivir en la sabana africana. Agarren bien a los niños, niño que se quiera vivir en la sabana africana. Agarren bien a los niños, niño que se quiera vivir en la sabana africana. Amigos, hemos llegado con nuestras amigas de mucha altura, las jirafas. En el zoológico vamos a encontrar 15 de ellas, están increíbles y vemos una que es de otro color. Más adelante les vamos a mostrar la imagen, así que no se pierdan este recorrido que está súper divertido. Estamos en la Villa Australiana, es un espacio dedicado a este extraordinario continente. Aquí se albergó un animal muy carismático, mundialmente conocido como los canguros rojos, una de las especies más altas llegando a medir 1.75 metros en la edad adulta, a los cuales puedes admirar muy de cerca. ¡Gracias! 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 Amazonia es un espacio dedicado a las guacamayas. Estas aves, por su gracia y colorido, son muy solicitadas como mascotas, situación que las ha ubicado como una especie en peligro de extinción. Amigos, estamos en la Amazonia con una guacamaya roja escarlata. Está comiendo ahorita unos ricos cacahuates, para que no se coman mis deditos, no se crean. Son súper tranquilas, véanlas. Hay de muchos colores, verdes, que ahorita vamos a conocer. ¿Qué más hay? Una garra. ¡Ay, qué hermoso! Se llama Doki. Ella es Doki, ¿ya vieron? ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Y los demás también quieren comida. ¿Sí? Sí, dicen que sí. Y a cada uno los conoces por su nombre, ¿verdad? Por su nombre. Aquí tenemos en total 23. 23 aves. ¡Guau! Y está pesada. Yo creo que pesa unos 2 kilos. ¿Un kilo? ¿Un kilo? Estoy débil. Unos 30 o 40. ¡Ay, qué padre! Está súper linda. Vean su pelaje. ¡Ay, qué padre! ¡Gracias! En el arpetario podrás observar serpientes de enormes dimensiones y muy venenosas como el pitón reticulado, la cascabel, la boa, así como tortugas, varanos, cocodrilos, arañas y demás bichos raros. En el interior del acuario Guadalajara encontramos peces, peces de agua dulce, como los cíclidos, ángeles, catanes, peje lagartos, pirañas y rayas de agua dulce, mientras que en los tanques dedicados a los peces marinos hay peces payasos, ballestas, cirujanos y muchas especies más como el depredador más temido del mundo, el tiburón. Estamos en la zona de la Antártida, el reino de los pingüinos alberga ejemplares de la especie Adelia y Guento. Estos animales habitan en la parte más fría de dicho continente, por lo que su albergue fue construido y adaptado con las condiciones correctas para que estas aves se desarrollen en un ambiente lo más parecido al natural. Amigos, ¿escuchan eso? Vean, como una batucada, como producción haciendo ruido. No, son los gorilas, es una especie que además se aman, y ellos cantan así. Si ponen atención, tienen ritmo, vean. Y no se cansan porque tengo como 10 minutos aquí y siguen cantando. Es como nosotros cuando echamos chisme. Dale, 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 no paran. Monkey Land es un área que alberga a varias especies de primates, tanto de América como de África, también conocidos como el Nuevo y el Viejo Mundo. Las especies que podrán ser admiradas son monoverbet, monopatas, capuchinos, entre otros, así como los sorprendentes gorilas. Amigos, llegamos al final de este recorrido, el cual disfruté muchísimo y sobre todo aprendí sobre las especies de este planeta, las cuales tenemos la responsabilidad de respetar y de cuidar. Sin duda, esta fue una gran aventura, recorriendo diferentes zonas del planeta y lugares. No dudes en visitar el Zoológico Guadalajara, el cual tiene precios súper accesibles para todo el público. Recuerda darle me gusta a este video y si aún no te suscribes, es momento de que seas parte de este canal. Activa las notificaciones para que estés siempre enterado de los destinos que visitamos y sobre todo, comparte. Yo soy Jess Serrano, los quiero. Besos, nos vemos en la siguiente aventura.